¡Suscríbete! Arroyo que engancha este gran protagonismo en el error de Burray, pero hay jugadores de Aucas que estaban activos. Y va el 10 ahora sobre el costeo izquierdo. Arroyo, Gambetita va a castigar. Quiere su gol también, no quiere quedarse atrás. Viene Arroyo. Otra tensión, opción de pase de izquierda. Arroyo, 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 la media bicicleta. Tapara el cuadro del Musi Luna, el drama en los minutos finales. Y ahora se viene Arroyo, se viene Gambetita, Michael Arroyo, la toma Miki. La va tomando el balón, Esterilla, Esterilla que manda para Michael Arroyo en uno contra uno. El uno contra uno que gana Orzano, Orzano o Michael, Michael Arroyo lo tiene la zurda. Y la manda el trazo largo para que llegue Michael Arroyo, se viene Arroyo, Arroyo con la pelota, Arroyo, Arroyo. Y va a levantarla, Michael Arroyo. Cerca Pignetanés se le entregó, ahí está Michael. Controles orientados hacia donde más conviene. Y la tiene Arroyo, ataca Barcelona con más para Arroyo en el área. Arroyo, el centro. Barcelona no puede empatar el partido. La tiene aquí. Pignetanés la vuelve a tomar con Michael Arroyo. Presión sobre Vicky. Arroyo, 20 minutos ya marcamos del primer tiempo. Arroyo, se viene Vicky. Colma previamente, Damián Díaz y el paso hacia delante. Ahí se viene Michael Arroyo. El paso orientado, veamos, Emanuel. El centro. Viaja la pelota, Arroyo. Puede llegar Arroyo. Y aquí se viene Vicky. Se va a subir a la bicicleta. Ahí está, 1, 2. Arroyo, disparo. Llegaba limpiamente la pelota, así lo dice el referee. Viene contra Sevilla de Barcelona. Atención. Arroyo, Arroyo. El paso tiene el punto. La remitorea de la orden. Se va directamente al marco, bajo el centro. Arroyo, Arroyo al marco. No puede venir el empate. Gol. Gol. Arrida del Tepa Jiménez, luego el disparo de larga distancia. Gol. 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 A mí me parece, sin embargo, profe, que se lo comió el arquero. Fíjate que esta le duele mucho a los arqueros. Abajo le pica antes, pegado al palo, se lanza. Arroyo. El palo derecho. Micky lo desviaron. El toque de primera que vino para Micky, se cayó el defensor. Allá está el toque de volón al que se había caído era Sánchez. Bailando a la bicicleta. Gol. Gol. ¡De la América! A los siete de este primer tiempo, Micky Arroyo. 1-0. Un Micky que viene inspirado después de anotar el gol. Si busca el disparo directo, mucha gente en el área chica es Micky Arroyo. Golazo. Y además la pierna derecha. Colabora el arquero, creo que sí. Golazo, golazo, golazo. Azo.